Hoy les voy a presentar esta hormiga negra amigos, esta hormiga que se llama Tepegua, bueno al menos acá en el estado de Hidalgo se llama Tepegua, es una hormiga totalmente negra, muy bonita, pero cuando salen, salen cientos, miles podría decir yo de hormigas, se cree por acá que esta hormiga negra cuando sale anuncia mucha lluvia, entonces porque rara vez se miran por así, por encima, por la superficie, solamente cuando va a haber muchas lluvias cuando salen. Hay otro tipo de Tepegua que es la hormiga roja o colorada, cuando sale esa Tepegua, esa Tepegua anuncia que va a ser un sol así de los que queman enormemente, pero la negra en sí es la que menos se mira, pero sale cuando viene supuestamente una muy buena lluvia, así es que hoy se los quería presentar. Acá en el estado de Hidalgo se cree eso, que la Tepegua negra cuando sale, hay que preparar cubetas porque se nos viene un buen aguacero, una buena cantidad de lluvia, eso es lo que se crea acá en el estado de Hidalgo, así que hoy se los quería presentar, aquí se las dejo, miren, tan bonitas las hormigas, las Tepegua.